...en todo Japón. Sí, y que todos los que entran quedan malditos. A las otras chicas les ha dado miedo intentarlo. Solo Miyuki y yo les hemos atrevido a hacerlo. Ayúdame. Por favor, debes ayudarme. Él la mató. Rompió su cuello. No, si cierras los ojos y cuentas hasta diez, cuando vuelvas a abrirlos, podrás verla. ¡Toda es tu culpa! ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué has traído aquí? ¿Me siguió aquí? ¿Me siguieron hasta aquí? ¿Toda es tu culpa? ¡Cambio! ¡Apres! Oh! No, no, no. No, no, no.